Unidad Educativa Manuel Nieto Cadena Manuel Nieto Cadena, Manuel Nieto Cadena, por acá está Y ya vienen los estudiantes también ahí, Manuel Nieto Cadena Por aquí van, sí, por aquí están Los estudiantes que rinden su homenaje Energía hasta mañana con los jóvenes Energía hasta mañana Ahí lo observan ustedes Gracias Muy bien, los estudiantes y las maestras Las maestras también tienen su uniforme Las maestras también están con el uniforme de las estudiantes Qué bonito, qué bonito Manuel Nieto Cadena Ahí lo observan Bueno, este es el homenaje que se rinde A Esmeraldas A propósito Del 5 de agosto El homenaje A Esmeraldas Lo ahora el 5 de agosto Lo ahora el 5 de agosto Sí, ahora observamos acá el personal docente Personal docente Ahora el personal docente Bueno, el personal docente acompañado de un grupo de estudiantes también ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien los estudiantes de la unidad educativa Nieto Cadena Incluso recibía las felicitaciones a través de nuestra persona que nos están siguiendo Sí, esta es la transmisión del desfile cívico Desfile cívico Desfile cívico a propósito de rendir homenaje a Esmeraldas Se rinde el homenaje a Esmeraldas Nuestra transmisión se origina en las calles, acá en la calle Olmedo Gracias a todos quienes nos siguen Gracias a todos quienes nos están siguiendo Gracias al docente de esta unidad educativa haciendo su paso